La distancia del dinero, la distancia del dinero, ahí, bien pegadito Tiene que durar 5 minutos, 5? Si, vais 46 Pero no somos de hierro cabrón Al menos 3, dale, dale Ahí, ahí Vamos Vamos Eso no tenías la idea era, no? Que? Levantar cabeza Levantar cabeza Estoy sacando piernas, grabando, tío Seguid Seguid Sí Ahí, ahí ahí Seguid Ahí 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 Casi en la cara